Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a Historia Misionera, la quinta parte de la historia de Mary Slessor. Mary trabajó un tiempo entre los nativos, como una más, curando heridas, visitando a las mujeres, amando a cada niño que se acercaba a ella. La gente del lugar se admiraba de lo bien que hablaba en su lengua. En realidad muchas personas decían que era una mujer blanca pero con boca éfic. Durante su viaje a aquella aldea, Mary se enteró del nacimiento de unos gemelos. Mary no se lo pensó. Recorrió la jungla a medianoche, confiando llegar hasta la choza y así poder salvarlos. Una mujer de una aldea cercana arriesgó su propia vida para poder contárselo. Mary llegó a la choza, agarró a los dos bebés y se fue corriendo por la selva. Llevaba a los niños protegidos bajo sus brazos, iba orando en voz alta y recitando salmos mientras corría. Los gemelos sobrevivieron y la criada ayudó a cuidarlos. Pero Mary cometió un error, dejando a los gemelos en casa mientras iba a una reunión. La familia de los gemelos los encontró, entró en la casa y cogió a uno de ellos. A los pocos días lo encontraron muerto. Mary estaba triste y también cansada, pues una vez más la malaria apareció. A la niñita que sobrevivió, Mary la llamó Janie. A Mary le aconsejaron regresar de nuevo a Escocia, lo cual Mary aceptó, pero no iría sin Janie. Así que allí estuvieron por un tiempo en el que Mary se dedicó a cuidar a su enferma madre y a su hermana, y mientras tanto hablar sobre la misión en Calabar y cuidar de su pequeña Janie. Como fruto de sus conferencias, dos misioneras más se unieron a la obra en Calabar. Llegaba el momento de regresar y aunque Mary lo deseaba con todo su corazón, lamentaba más que nunca tener que dejar a su hermana y a su madre. Sentía que esa sería la última vez que las vería. Y así fue. Tres semanas después de llegar a Calabar, recibió la noticia del fallecimiento de su madre y de su hermana. Mary sintió el vacío y la tristeza por muchos días. Pensó en todas las decisiones que había tomado. ¿Habría cometido un error volviendo a Calabar? ¿Debería haber traído con ella a su hermana? ¿Debería haber permanecido dos meses más con su madre? No podía responder a ninguna de esas preguntas. Se colocó en la mano el anillo de boda de su madre y se entregó de lleno a la obra misionera. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.